¿Qué es la Asamblea Nacional? 101 organizaciones políticas que participaron, la mayoría de los diputados electos fueron del Gran Polo Patriótico, que es la alianza principal del chavismo, un 67.6%. El otro sector mayoritario electo fue de la alianza de la oposición venezolana, que ganaron cerca del 17% de los curules, de las diputaciones. Y luego ya el resto del porcentaje se distribuyó entre algunas otras organizaciones chavistas, pero en crítica con el gobierno, que no hicieron alianzas con el partido de gobierno, y luego otros sectores de oposición más pequeños en distintos toletes. Creo que habría que resaltar por un lado la importante participación de ayer. Alguna gente lee que fue una participación pequeña, yo creo que habría que relativizar dos cosas. Uno, que ese es el nivel de participación más o menos habitual en países donde no es obligatoria la elección, es lo que más o menos ocurre en nuestra región. El nivel de participación puede ser una elección pequeña con relación al mismo chavismo. Si lo comparas con el chavismo y con Bolivia, con otros espacios de rescate, de soberanía nacional, sí puede ser pequeño. Y allí la razón es básica, es básicamente el bloqueo de los Estados Unidos, allí se evidencia la eficacia política del bloqueo. Alguna gente le resulta incómodo y no ve las relaciones entre una cosa y otra, pero la relación es tan sencilla como que hace seis años en Venezuela tenía un ingreso petrolero que podía estar entre 40 y 50 billones de dólares. Con ese ingreso garantizaba educación, salud, deporte, recreación, servicios en general, y además era la mayoría del recurso que circulaba en la economía nacional, tanto privada como estatal. Al día de hoy entra un poco menos del 1% de eso. Si antes entra 40 billones de dólares, ahora no logra entrar ni siquiera un billón de dólares anuales. Entonces, si alguien tiene dudas sobre por qué eso afecta la vida de la gente, bueno, básicamente porque intenta administrar una casa que antes administradas con mil, administralo ahora con 10 o con uno, a ver qué tal te va y qué tan feliz vas a ser. Entonces, creo que para una situación que estuvo configurada además, el bloqueo ha sido diseñado para generar un motín, para asfixiar a la población y que la población por hartazgo prefiera cualquier cosa como una intervención militar, un golpe militar o cualquier otra salida de fuerza. Y en la realidad lo que ha tenido es que buena parte de la población se quedó en su casa, no sé si en su casa, creo que buena parte de la población fue a hacer cola para echar gasolina, buena parte de la población se quedó en su casa descansando para ir a trabajar al día siguiente, porque buena parte entonces, dos tercios de la población me parece que están apostando a que, bueno, la política formal, las elecciones no son un terreno para resolver sus conflictos, pero sí, entonces tiene que salir a trabajar, tiene que hacerlo en familia, tiene que resolver en su comunidad los problemas cotidianos y seguir hacia adelante. Quiere futuro para el país, no quiere intervención, ni quiere ajuste neoliberal, quiere futuro para el país. Y el otro 30% de la población, que la mayoría es chavista, sigue organizado, sigue movilizado, sigue saliendo a votar y le está dando un llamado a nuestro juicio, al resto de la población, tanto del país como al resto de los pueblos del mundo, donde está diciendo, aquí queremos democracia, queremos resolver los problemas acá, o sea, hay que pedirle a los Estados Unidos que deje de hacer sanciones, hay que pedirle al resto de los gobiernos que hagan un llamado a la política de oposición venezolana y a los mismos gringos a que dejen de sanciones y vuelvan al terreno electoral venezolano, porque el 2015 fue la última elección que reconocieron. Ahora en 2020 estamos haciendo un esfuerzo con una asamblea que además tiene una particularidad, esta asamblea tiene partidos en contra del gobierno y a favor del gobierno, tiene partidos a favor del socialismo y en contra del socialismo, tiene partidos chavistas y no chavistas, pero todos los partidos que se eligieron ayer están en contra del bloqueo y están pidiendo el cese de la sanción. Y creo que esa es una elección fundamental, los problemas de los venezolanos tenemos que resolverlos los venezolanos en Venezuela.